La palabra termodinámica está compuesta por dos conceptos. El primero termo, que significa calor, y el segundo dynamics, que significa movimiento. Por tanto, la termodinámica es el estudio del movimiento del calor o el estudio de la transferencia de calor. En termodinámica existen cuatro leyes fundamentales que son universales y que no se pueden romper. La ley 0 define la temperatura, la primera ley define la energía, la segunda ley define la entropía y la tercera ley le asigna un valor numérico a la entropía y nos dice que no podemos alcanzar los 0 grados Kelvin. Es decir, nos dice que no podemos alcanzar la temperatura 0. En los próximos vídeos intentaré desgranar más en profundidad todas estas leyes. En este vídeo voy a comenzar con la ley 0, pero primero quiero que pienses o que busques en YouTube sobre vídeos que hayas encontrado o que puedas encontrar ahora mismo sobre gente que ha inventado máquinas capaces de transformar el 100% del calor en trabajo mecánico o que tiene una eficiencia perfecta. Te darás cuenta después de este curso que esos vídeos son falsos que es imposible tener una eficiencia al 100% en transformar todo el calor en trabajo. Es totalmente imposible, siempre va a haber pérdidas. Aunque la primera ley es muy optimista en este sentido ya que nos dice que la conservación de la energía se mantiene y que podemos transformar el calor en trabajo. No habla nada o no dice nada de que hay pérdidas o que se va a malgastar cierta energía. O sea, puedes obtener la misma energía si transformas el calor en trabajo. Pero aquí es cuando llega la segunda ley y te dice que no, que eso es imposible, que siempre va a haber pérdidas en el ambiente. Por ejemplo, hay disipación de calor en el ambiente o, por ejemplo, si estás transformando calor en trabajo mecánico, va a haber disipación de calor en la propia maquinaria que estés utilizando para hacer la conversión. A no ser que estés trabajando con la mínima temperatura, es decir, a 0 grados Kelvin. Pero es cuando llega la tercera ley y te dice que eso también es imposible, que no se pueda alcanzar los 0 grados. Por tanto, siempre va a haber pérdidas y no va a ser posible una conversión del 100%. La ley 0 define la temperatura. Pero ¿cómo define la temperatura? Si cogemos dos bloques, un bloque A caliente, y lo ponemos en contacto con un bloque B frío, el calor fluirá desde el bloque caliente hacia el frío. Pero ¿cómo sabemos que está fluyendo este calor? Bueno, para ello debemos analizar una propiedad o un parámetro de este bloque que dependa de la temperatura. Si nos imaginamos que son bloques metálicos, podemos tomar como este parámetro la conductividad, ya que la conductividad depende de la temperatura. Si la conductividad aumenta, eso quiere decir que la temperatura aumenta. Pero si la conductividad disminuye, quiere decir que la temperatura disminuye. Otro parámetro podría ser el volumen, la presión, o cualquier otro que dependa de la temperatura. Si dejamos estos dos bloques en contacto el suficiente tiempo, alcanzará el equilibrio térmico. Ahora, si tomas tres bloques, un bloque A que estará caliente, un bloque B que estará a menos temperatura que el bloque A, y un bloque C que será el más frío, y los pones en contacto, podrías pensar que hay un flujo de energía circular, es decir, que la energía fluye del bloque A al bloque B, del bloque B al bloque C, y del bloque C al bloque A. Pero esto es imposible. Tendríamos una máquina perfecta. Como hemos dicho, esto no es posible. El calor fluye desde el bloque A hacia el bloque C, y desde el bloque A al bloque B, ya que el bloque A es el que más caliente está, y el calor siempre fluye, desde el foco caliente al foco frío. También habrá un flujo de calor entre el bloque B y el bloque C. Si pasa el suficiente tiempo, también alcanzará el equilibrio térmico. Si el bloque A está en equilibrio con el bloque B, y el bloque B está en equilibrio con el bloque C, eso quiere decir que el bloque A y el bloque C están en equilibrio térmico también. Por tanto, podríamos suponer que B actúa como un tipo de termómetro. Nosotros podemos seleccionar una propiedad de este termómetro, como puede ser la conductividad del ejemplo anterior, y midiendo esta propiedad, podemos saber cuándo se alcanza el equilibrio térmico, o si hay una transferencia de calor. Voy a poner un ejemplo más real. Supón que tienes un objeto en la Luna, y otro objeto que está en la Tierra. El objeto de la Luna será el bloque A, y el objeto de la Tierra será el bloque C. Si vamos a la Luna con nuestro termómetro, que será el bloque B, y lo ponemos en contacto con el bloque A, como hemos dicho, tenemos que seleccionar una propiedad que dependa de la temperatura para ver si hay una variación de temperatura. En este caso, si no hay variación de esta propiedad, como puede ser la conductividad, el volumen, la presión, cualquier otro parámetro que dependa de la temperatura, podemos decir que A y B están en equilibrio. Considera que estamos en una caja totalmente aislada del entorno, o sea, no hay transferencia de calor. Si ponemos A en contacto con B, nosotros mediremos esta propiedad que depende de la temperatura para saber si están en equilibrio térmico o no. En el ejemplo anterior, como he dicho, estábamos usando la conductividad, pero por ejemplo en este caso voy a usar el volumen. Si vemos que el volumen no cambia en el bloque B, eso quiere decir que A y B están en equilibrio, ya que no hay una transferencia de calor. Si por ejemplo el volumen aumentara, eso quiere decir que desde el bloque A al bloque B hay una transferencia de calor, pero en este caso vamos a suponer que están en equilibrio. Ahora volvemos a la Tierra y ponemos en contacto el bloque B con C. Nuevamente vemos que el volumen no cambia, se mantiene constante esta propiedad, por tanto B y C están en equilibrio. Como A y B también están en equilibrio, podemos concluir que el bloque A que está en la Luna y el bloque C que está en la Tierra también están en equilibrio. Por tanto, la ley 0 nos permite definir la temperatura y nos permite medir la temperatura a través de un termómetro. Vale, hemos dicho que necesitamos un bloque. Ese bloque tiene que ser una sustancia, tiene que ser algo. Puede ser agua, puede ser mercurio, puede ser una pieza de metal. Y la propiedad, como hemos dicho, puede ser cualquier cosa. La conductividad, el color, la presión, cualquier propiedad que se te ocurra. Pero que dependa de la temperatura, eso sí. Una vez que hemos seleccionado la sustancia y la propiedad que vamos a medir que depende de la temperatura, necesitamos puntos de referencia para crear nuestra escala. De esta forma le daremos valores a la temperatura. Estos valores deben estar conectados por una interpolación. Puede ser lineal, cuadrática... Vale, vamos a poner un ejemplo. La escala Celsius. La escala Celsius utiliza el mercurio como sustancia, que será nuestro bloque B. Utiliza, como propiedad que dependa de la temperatura, el volumen. Y como puntos de referencia utiliza el punto de congelación del agua, que le asigna un valor de 0 grados. Y la temperatura de ebullición del agua, que le asigna un valor de 100 grados. Y la conexión entre estos dos puntos es una interpolación lineal. Siempre los incrementos van a ser iguales.